Es un hombre que ya es mayor, tiene que empezar la gente que esté con él, los asesores que tengan los huevos para decirle, oiga, aquí está equivocado, no es mala palabra, dije huevo, huevo de gallina, no he dicho otra cosa, no, cuidado, de agallas, de decirle, de decirle, de decirle, de decirle, está equivocado señor Trump, tiene que hacer esto, porque como él ya tiene su mente de esta forma, señores, un presidente del país, de Ecuador, estando enfermo, tenía la botella de vodka en el cajón, pues, y el propio sobrino, dueño de la clínica, no podía quitársela, o no se acuerdan, cuando él se despidió con el cigarrillo en la mano, y él no podía fumar, pero dígale para ese señor, con el salario y con el genio que se manejaba, que no fume. Ahora, ¿por qué gana Donald Trump? Gana justamente en Florida, que es, donde más latinos creo que hay, en Estados Unidos, las elecciones funcionan de diferentes formas, como en el resto de Latinoamérica. Aparte de la votación, hay delegados de cada estado, él no gana solamente en votaciones, sino que dentro de los delegados, se le sumaron los votos, lo dijo, hace unas semanas estuvieron dos periodistas muy importantes, que han ganado EMI, uno de ellos es ecuatoriano, por cierto, Jorge Villa Gómez, él me lo comentó y me dijo, mira, él gana, no solamente en ciertos estados, sino que también gana en los delegados, los delegados, los delegados, a ustedes ecuatorianos, ahora que vienen las votaciones, el voto nulo, o el voto, o el voto, a ver, está en blanco, esos votos, ustedes creen que no van a ir a la urna de alguien, se equivocan, ¡ah! Nijitos, el voto nulo, según la ley, dice, o el voto nulo, o el voto en blanco, va al candidato que mayor votación tenga. Entonces, si ustedes no quieren que gane tal partido, voten, por quien sea, pero voten, porque si ustedes no votan, ese voto va a ir para quien ustedes no quieren que ganen. Eso deben de saber antes de ir a votar. Yo, así no me agrade, fulano de tal, voy a votar por fulano de tal, porque no quiero que mi voto, que esté en blanco, o nulo, vaya a darle a las urnas de este, que no quiero, que supuestamente me ha tenido en desgracia, o lo que sea, pero es la única forma para poder hacer llegar al poder a quien realmente quiera servirle al país. Y en Estados Unidos es exactamente lo que pasó. Pero eso es lo que la gente no sabe, y es importante el usuario, su comentario, o sea, que supongamos, si hay 10, 10 candidatos, y usted definitivamente no quiere votar por uno, entonces vote, como se dice, por el menos peor, porque si vota en blanco, o vota nulo, eso va... Para el que usted no le gusta. Exacto. No vamos a un corte. Y regresamos con más referencia. Gracias. Gracias.